Bueno, deja yo ponerme bonita ahora, ponerme bonito, papá, para que cuando aparece una americana, ay, papá, yo mangalo visa, jeje, está bonito así, ay, sí, papá, yo le he dado a un amigo mío, yo le he dado 10 mil pesos para que me traiga esta playa, él me dice que por aquí hay muchos americanos, mira que bonito está la playa, mira que bonito, los aguas, a ver si yo los haya, está parando aquí, parando aquí, a ver si pasando uno por ahí, pero este es un playa al lado, yo no vi ninguno pasando ahí, cuidado si amigo mío me roba mi dinero, porque, que lo que es, papá, que lo que es, amigo, yo tiene como 5 horas por aquí, primero gente yo viendo por aquí, tú sabes que uno para el chiquiteo con pila de mujeres que tengo, y eso, flow, tú pareces aquí panque más que yo, no, mi loco, que soy un peluchito, un peluche que yo parezco, tú se aquí panqueando aquí, no, que soy un peluche, tu peluche, papá, a tú eres lo que es lo que dice, tú eres uno de esos, mira yo, tú pareces aquí panque más que yo, que es pasando ahí, es verdad amigo, di que mira, di que aquí hay muchos americanos, me dice un amigo mío, dice por aquí, muchos mujeres están buenas, yo le da 10 mil pesos, oye, a un amigo mío yo le da 10 mil pesos, para que me traje un día, hay muchos americanos, tú crees que aquí yo consiguiendo los visas, por aquí, yo soy su amigo entonces, porque yo soy el que tiene todo tipo de mujeres, yo tengo colombianas, venezolanas, todo tipo de mujeres, a contigo que yo puedo ir hablando para los contratas, claro mi loco, y como así se hace, se lo vuelta para eso, como, tienes que darme mi dinero, y yo te voy a traer un cromo de mujer, un cromo de mujer, un cromo si, y ese tiene aviso, de todo vale, ay papá, yo me imagino, yo viajando allá, los nuevos angiola, mira, yo, déjame expresar, todo lo que yo siento, el corazón, yo me imagino, yo viajando allá, los nuevos angiola, ahí los nieve, yo, revolcando los nieve, ahí tirando, y yo poniendo un bebida, afuera, y se congelando, papá, los nuevos angiola, pero mira, tiene que tratarme la bien, porque mira, es una chante, una peluchita, oíste, ¿unos peluchitos? una peluchita, que te voy a traer, está bonito, un cromo, mi hermano, que te dije, un cromo, si, como se dice cromo, cromo, como, cromo, 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 si, cromo, ay papá, si mismo, esa es, está buena, mira, y cuánto dinero, yo, te voy a dar, brégame primero, a ver cuánto, tú me puedes ganar, no, dime tú, cuánto dinero, porque yo no sabes de eso, tú eres lo jefe, de lo mujer, esa mujer, yo la puedo entregar, además, por seis mil pesos, seis mil, porque a ti, mi hermano, seis mil pesos, seis mil, sí, seis mil, tráeme lo mujer, está bonito, ¿no verdad? y tiene visa de todo, de todo, mi loco, yo voy a ser del loco, no soy un peluchito, claro, güey, ven acá, ven acá, tú no puedes yendo así lejos, con mi dinero, así, para buscar mujeres lejos, así, llámalo de aquí, no, yo la voy a buscar, ¿cómo hace? yo la voy a buscar allí, que ella está allí, lejos, llámalo de ahí, papá, yo no confiando en la gente, en mi dinero, es que no va a pedir después, no va bien, no, está bien, dale, buscándolo, oye, con esa mujer, lo que él me va a traer, con esa mujer, lo que él me va a traer, yo pasillando así, caminando así, ese americano así, y todos los amigos míos mirando, y yo caminando así, yo caminando así con palón, y los amigos míos diciéndome, Samir, te montaste Samir, en el avión, y yo clavo, a tu diligencia también, y yo caminando así, modéralo, así modéralo, con la palón, que no se llama, con la palón, que no se llama, oye, que no se llama, pero mira, claro y su negocio allí tengo un negocio para ti hay dinero en serio yo lo que estoy en crisis dinero hay mami chula que mira yo lo que estoy en crisis lleva a tener peluche yo pago mi dinero y yo no viste a él y los mujeres tú dices a mí me consiguiendo los americanos donde está se está poniendo peluche que está allí como así pone peluche que es arreglándose bonito entonces llámalo porque yo tal vez es pelado yo quiere mangar la visa de una vez tranquilo y yo son dos 10 horas yo durando ahí para la no puede así como bagre papá vinagre ah vinagre ya se llama cuidado ese nombre yo oigo raro de que bagre 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 ese es el americano tú me traes a mí es el americano tu me traes a mí un cramo es el americano que yo te hice aquí para yo mangar la visa darte la vuelta para que te vea bien ay dios mío caramba ese con ese yo voy a mangar la visa claro mi hermano aquí que ese mangar la visa así como es yo viajo yo viajo yo viajo hay viajo paisita igual que yo yo viajo combinalo con michael dame mi dinero espérate mi dinero dame mi dinero no quiere ese mujer no no contando eso y porque si soy una mujer no tú no contando a mi tu eres mujer moderna ah tu no quieres ese yo quiero americano papá ahí diga de la raza indica de la familia como así papá yo pliato ese mujer pliato tu lo coge papá no me offender Oye, oye, déjame. Oye, suelta la banda a mí, yo no cojo, coño. Yo tiene odio a maricón. ¿Qué pasa? Suelta la banda a mí, papá. Oye, oye, guapa a ti. ¿A qué, guapa a ti?